El IONIQ 5 es el primer modelo desarrollado bajo la marca IONIQ por parte del grupo Hyundai. Un modelo que está basado en el prototipo EV45 que el fabricante desvelaba en el Salón Internacional de Frankfurt en 2019. Un coche construido sobre la nueva plataforma eléctrica de la marca, lo que permite que tenga una elevada distancia entre ejes, un diseño interior innovador, con materiales ecológicos o una carga ultra rápida. Estéticamente el IONIQ 5 es un auténtico rompecuellos. El frontal está equipado con el primer capó tipo concha de Hyundai con un emplazamiento para las luces en forma de V. Los faros pixelados incorporan unas distintivas luces diurnas cuyo diseño rompedor también está presente en la zaga. En el perfil del coche destacan los tiradores escamoteables enrasados y la forma robusta del pilar C que confiere al IONIQ 5 una presencia imponente. Las llantas aerodinámicas se hacen eco del esquema de diseño de píxeles paramétricos de las ópticas. El interior es innovador y modular. El suelo plano, bajo el que se almacenan las baterías, ofrece espacio extra para las piernas y la amplitud de un turismo de grandes dimensiones. La larga distancia entre ejes ha permitido a los diseñadores aplicar el concepto Living Space, gracias a una consola central móvil que puede deslizarse hacia atrás hasta 140 milímetros, lo que permite una mayor libertad de movimientos dentro del vehículo. El IONIQ 5 también está equipado con asientos delanteros ajustables eléctricamente y función relax. Pueden reclinarse hasta el ángulo deseado por los pasajeros y ofrecer una sensación de ingravidez y apoyo en la parte inferior de las piernas. Además, los traseros, también de ajuste eléctrico, pueden deslizarse hasta 135 milímetros hacia adelante y hacia atrás. Muchos de los elementos interiores utilizan materiales ecológicos y procedentes de fuentes sostenibles. Esto incluye botellas recicladas e hilos de origen vegetal, así como hilos de lana natural o cuero ecoprocesado con extractos vegetales y pintura biológica. El IONIQ 5 ofrece un amplio y configurable Dual Copic con una pantalla táctil de 12 pulgadas y un cuadro de instrumentos digital también del mismo tamaño. En cuanto a seguridad y confort, estamos ante el primer modelo de Hyundai que ofrece el sistema Highway Driving Assist 2 de asistencia a la conducción en carretera. El coche es capaz de controlar la velocidad del vehículo y la distancia con el precedente, al mismo tiempo que lo mantiene en el centro de su carril. Otros sistemas destacados son el asistente anticolisión frontal, el de anticolisión en el ángulo muerto, el asistente de límite de velocidad inteligente, el aviso de atención del conductor o el asistente de luces largas. Mecánicamente nuestra unidad de pruebas está equipada con la batería más potente de 72,6 kW y cuenta con dos motores eléctricos, uno delantero y otro trasero. La velocidad máxima que puede alcanzar el coche es de 185 kilómetros hora y la autonomía que ofrece permite recorrer en torno a 460 kilómetros. La nueva plataforma del modelo ofrece de serie una capacidad de carga ultra rápida de 800 voltios y al mismo tiempo permite una carga de 400 sin necesidad de utilizar componentes o adaptadores adicionales. Con la carga de alta velocidad podemos cargar hasta el 80% del vehículo en tan solo 18 minutos o sumar hasta 100 kilómetros de autonomía en tan solo 5. Otro de los aspectos más destacados de este coche es que incorpora la nueva función V2L, de tal manera que puede descargar energía de la batería del vehículo sin componentes adicionales. Esto permite que pueda suministrar energía a otros dispositivos eléctricos e incluso cargar otro vehículo.